Hola Wikis, ¿se acuerdan de mí, la del pelo de cabulla? Pues aquí estoy, gracias a ustedes me van a dar un tratamiento, no sé qué va a pasar. Parece que alguien me va a hacer un milagro con este pelo, les estaré contando más adelante qué fue lo que me hicieron. Yo quería hacer cambio de look y había ido donde un peluquero lastimosamente, después de lo que pasó, me quedó el pelo como de cabullo. Pues pedí en Wikimujeres un Wikitip para ayudarme con mi problema de mi pelo de cabulla. Entonces recibí miles de comentarios, miles de ayudas, pues uno de los que más me impactó fue este. Siempre se deben hacer dos lavados, uno es lavante y el otro tratante. El segundo champú ya es más para empezar a recibir todos los beneficios del producto. Estamos jugando ya, finalizando, retirando toda la experiencia Profiler en este momento para que empecemos con el proceso ya de cepillado, de styling y finalizar nuestra experiencia. Quedé feliz con mi pelo, espectacular, además muy sano, lo siento delicioso, me encanta. Además, el proceso fue espectacular, Jorge estuvo de maravilla. Wikis, acabo de salir, gracias a ustedes, miren cómo me quedó mi pelo, gracias por darme todas las soluciones y consejos y miren, hasta regalito me dieron. Así que un abracito, chao.